¿Sabías que en Caliente Casino creamos el término felicidor? Así es, somos expertos en llevar felicidad a todos nuestros clientes. Yo soy Mitch Pérez y hoy les voy a contar acerca del Día Internacional de la Felicidad. Proclamado por la ONU en el 2012, el 20 de marzo es una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Y es que trae consigo muchos beneficios para nuestro cuerpo y mente. Por ejemplo, alivia el estrés por la segregación de endorfinas. Se reduce el cortisol, que es la hormona que genera sentimientos desagradables. Refuerza nuestro sistema inmunológico. Ayuda a dirigir los pensamientos hacia el optimismo. Nos hace ver más jóvenes y atractivos. También ayuda a gestionar las emociones, aumenta la confianza, prolonga la vida y no olvidemos que además de todo, la felicidad es contagiosa. Es por eso que nosotros tenemos una cultura de alegría y sonrisas. Porque sabemos que si hay algún lugar para ser felices, es aquí. Ya lo sabes, en nosotros está el seguir disfrutando de la vida. ¡Feliz Día Internacional de la Felicidad! ¡Feliz Día Internacional de la Felicidad!